En el día de hoy, 6 de agosto, activista del Frente Nacional de Resistencia Círica, nos dimos cita en la vivienda de Agustín Alonso Parada para realizar otra mesa de iniciativa constitucional. En este encuentro, enfatizamos en la supuesta reforma realizada en la Constitución Cubana en 1992. Dicha reforma sirvió una vez más para engañar a la población cubana, ya que añadieron artículos que aparentemente le daban la oportunidad al pueblo de aumentar su capital económico. Pero de realidad fue otra, que esta aumentó la tasa de ingresos de capital al fondo de la dictadura por cuestiones de multa y demás, ya que nadie que sacudió a esta ficticia ley no podía justificar de manera alguna los productos que adquirían por el carácter totalitario de la dictadura. Después de dicha mesa, varios activistas nos dimos la tarea de salir a repartir impresos en las calles cubanas y enfatizaban que Cuba necesita, de una vez y por todas, un cambio radical en su Constitución y sus leyes arbitrarias que van en contra de los intereses de la población cubana. Estos documentos se afirmaban una vez más el engañoso tratado de la reforma antes dicha en 1992. También en el 2002 trataron de hacer ciertos arreglos, volviendo al cambio ficticio, que ha servido nada más que, como le había dicho con anterioridad, de aumentar su capital económico por cuestiones de multa. La población se ha identificado mucho con esto, lo ha afectado y no ha apoyado grandemente en esta actividad. Se reportó para ustedes Giovanni Félix Hernández, del Frente Nacional de Resistencia Cívica en Palma Soria. El Frente Nacional de Resistencia Cívica